Voy siguiendo la corriente por la ribera del viejo río Lo voy buscando impaciente, quiero encontrarme el amor mío Dicen que va navegando rumbo a su tierra, eso parece Voy a ver si me lo alcanzo pa' convencerlo que se regrese No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor ¡Vaya chito! ¡Ese es Juan Carlos! ¡Aguacadito! ¡Qué triste, qué tristecito! Ya no se escuchan tus melodías, solo cantan pajaritos que me entristece en el alma mía Y todas las madrugadas te extraño mucho, me mata el frío Por eso te voy buscando por la ribera del viejo río No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor No te vayas, no me dejes, corazón, porque yo vivo sufriendo, por tu amor En Guanajuato, San Luis y Monterrey ¡Vaya chito! ¡Vaya chito!